Clínico Que Pablo me cago Porque en la unidad está la fuerza Ya no es cuestión de ñiñeñe Nico Que clínico Es que ya no Dos y tres, cuatro De manera ya oficial Oficialmente Le dije adiós a mi amigo Pero todavía sigo Mi papá me lo dijo Hijo mío no le pare Que no habrá quien te compare Ni en tu carrera te pare Con Dios santo de lo bueno Y que la Virgen te amare Esto es el pop La música que